Oh, qué horror. Tiene un hormiguero por el agujero este de aquí. ¡Qué gracioso! Mi Coca-Cola y mi teléfono móvil. A ver si sirve. Pues le voy a poner pasta seca. ¿Por qué tenemos este tamaño de hoja en esta rama? ¿Y por qué tenemos este tamaño de hoja en esta? Muy buenas y bienvenidos a lo que pretende ser un breve vídeo de la Escuela de Bonsai Online, tu escuela amiga y la realidad más mentira porque luego nunca me sale. Mirad, este es el proyecto que hicimos en la Escuela de Bonsai Online no sé hace cuánto tiempo ya. Vamos a ponerlo aquí. Este árbol es un Ligustrum ovalifolum, diferente al Ligustrum sinensis que conocemos, que se comercializa sobre todo mucho en España y en Europa. Esta de aquí, esta ni siquiera la voy a alambrar. Y ahora vamos a alambrar estas dos de aquí y ya está. Y es un Bonsai Low Cost, es un Ligustrum ovalifolum, que era una planta de vivero, cortada por aquí, cortada por aquí, los cortes siempre he hecho de forma inteligente por la espalda, aunque yo que soy maniátiquito y el disminutivo es por cariñoso, no porque lo sea poco. No me voy a quedar tranquilo hasta el día que no rebaje esa mierda de tocón. Y este tocón no es para rebajarlo y hacerle un hueco y que se quede una cicatriz, es para trabajarlo con madera muerta y hacer un Ligustrum ahí porque los Ligustrum son de maderas muy duras. Entonces, por una parte, cicatrizan muy mal y por otra parte pues te da juego a un Ligustrum. ¿Y para qué queda un Ligustrum en la espalda? Porque tú sabes que está ahí y en ti está, ¿sabes? Yo prefiero saber que hay un Ligustrum en la espalda que hay una mierda de tocón, aunque los diseños siempre están pensados para verlo desde el frente. Bueno, y otra cosa que estoy viendo en la pantallita es que veo mucha claridad aquí y esto tendría que estar cubierto por ramas traseras. Como no tenemos ramas traseras, precisamente porque tenemos un tocón de esta rama lateral, pues he sacado esta de aquí para cubrir un poco el plano y si veis el árbol desde arriba, veis, no deja de ser triangular. Es importante tener esa espalda ahí. No puedo ver tanta claridad atrás desde el frente. Los dos diseños son muy planos. Como si fuera una antena de televisión. ¿Qué voy a hacer ahora? Mirad, el Ligustrum, o Baliforum y prácticamente todas sus variedades son árboles muy invasivos de raíces. Yo lo utilizo siempre como ejemplo cuando hablamos de la cadencia del trasplante y la gente dice cuando las agujeras. Las raíces se ven por las agujeras de drenaje. Eso te puede pasar en tres días, en cuatro días que tenga ya las raíces asomando por abajo porque son extremadamente invasivos de raíces. Entonces no es un parámetro para tener en cuenta. Lo que voy a hacer hoy, como el Ligustrum es un árbol que hace unas copas muy densas, es pinzar. Vamos a pinzar y es la forma de retroceder la brotación. Pensad que los Ligustrum, los Muxus, son los setos, vamos a llamarlos setos, que se utilizan para hacer formas de figuras de un caballo, un cielbo y cosas así en los jardines, porque hacen unas masas perfectas verdes. Entonces nosotros vamos a aprovechar eso para hacer un dromedario cruzado con un unicornio. Un dromedornio, lo vamos a llamar. Ese es el chiste de hoy, atesorarlo. Pues vamos a aprovechar para utilizar esa cualidad que tiene el Ligustrum y hacer unas masas de verdes perfectas. ¿Vale? Ahora volvemos a lo mismo. Si miramos este árbol desde arriba y nos fijamos en esta copa de aquí, vemos que está muy así. Esta de aquí hay que reducirla un poco. Esta de aquí hay que reducirla un poco. ¿Veis? Y ya estamos mejorando. No sé si lo estáis viendo. Vamos mejorando la triangularidad de cada rama. Cada rama. No tiene que ser un triángulo perfecto. ¡Ojo! Vale, bueno, pues la Ichi ya prácticamente está. Prácticamente está. Vamos a por la Ni. Yo aquí no sabía si cortar por aquí o por aquí. Pues corto siempre por aquí. Corto siempre por largo. ¿Por qué? Para cortar siempre y tiempo. Oigo el sonido del viento. Félix mientras me concentro. Paciencia de bonsaísta es lo que tengo. Esto por aquí. Esto está muy largo también. Vamos a cortarlo por aquí. Vamos a cortarlo por aquí. Ahí. Una hoja larga del año pasado. Vamos a cortarlo también. Este árbol se puso muy feo, ¿eh? Y está resurgiendo el tío con Aves Fénix. Por cierto, si alguien propone el nombre de Aves Fénix para un bonsai, que sepáis que está súper mega trillado ya. Es como ponerle a un perro Rocky. O a un gato con el bigotito o una mierda así. Cuando yo vivía en Mallorca, por si alguien es de Mallorca, vivía en la calle Ramón Buntanero. En la puerta 4 en el número 2. Porque cada planta en una casa. O sea, primero, segundo y tercero. No había ni puertas ni nada. Uno de mis compañeros de allí se echó una novia amiga llamada X. X, 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 X. Y yo tenía allí mis dos gatos, Romeo y Keanu. Y ella los rebautizó porque le daba la gana a ella. Y los llamaba a Romeo. Bueno, no me acuerdo a cuál, ¿no? Spinky le decía a uno y piruletas al otro. Y entraba cuando venía. Y aparte era así como un poco histriónica, ¿no? Me entraba. ¡Spinky! ¡Piruletas! Y los gatos corriendo del otro. Yo también. ¡Qué miedo! Pero qué gracia. Bueno, qué gracia. En aquel momento no me hacía ninguna, pero hoy los recuerdo como algo muy divertido. Cuando decía Spinky. Y aparte gritando Spinky. ¡Piruletas! Y los gatos ya corriendo así debajo de las caballas, los pobres míos. Traumatiza perdida para la loca. Aparte tenía la... No sé por qué. La costumbre de corregirlo todo. A lo mejor entraba yo en la casa y decía, esas paredes habría que pintarlas. Claro, es un piso... Entonces era un piso de prosegur. Ni siquiera era un piso que alquilara yo. Era un piso que nos ponía prosegur para hacer la temporada de verano en Mallorca. Y claro, tú ibas allí y malvivía como podía y te venías otra vez para acá. Y cuando se te acababan los seis meses de alquiler gratis. Porque el prosegur te ponía el alquiler seis meses y luego ya te lo tenías pagar tú. Entonces lo que hacíamos todos los gaditanos, nos íbamos seis meses a Mallorca y cuando se nos acababan los seis meses de alquiler pues nos volvíamos y ya está. Porque nos ofrecían el avión y toda la historia. Y aparte allí cobraba un plus de insulatura. Y entonces entraba y decía, oye, aquí habría que pintar las paredes. Bueno, cuando tú quieras corazón, te viene con la brocha, con el rodillo, con la pintura, cuando tú quieras. Otro día entraba y estaba yo comiendo, David, deberías comer más verduras. Bueno, tú deberías caer ante la boca y ahí estás charlando sin que nadie te pregunte. Y no sé, son tonterías que se viven ahora desde fuera así con un poco de... Te hace gracia, ¿no? Como es un poco absurdo también. Uno sigue cumpliendo años y no sirve solo para ponerse fondón, sino que aprende también a darle importancia a ciertas cosas y otras no. Y eso en el momento te toca un poco las narizas así con una persona de fuera. Decirte tienes que comer verduras, tienes que pintar la casa, no sé cuánto. Pero ahora pues esto lo recuerdo como algo anecdótico, divertido. También es verdad que en ningún momento llegó un sofocón, ni hubo un conflicto ni una pelea, pero lo recuerdo como algo divertido. Bueno, yo creo que el... Este... 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 Últimamente estoy súper poco lo muerto. Que este ligustrum se puede quedar ya así. Me da la impresión que esta rama está excesivamente larga. Sabéis que yo soy de ramas largas, pero está un poco demasiado. Un poco demasiado es una expresión que se utiliza mucho en inglés. A little bit too much. A little bit too much. Pero... Es un sin sentido. Un poco o demasiado, aclaro. Con esto. Mejor, ¿verdad? Sí. ¡Qué guay! Pues mirad, este ligustrum me costó, creo recordar que cuarenta y pico o treinta y pico euros. Y lo compré. O está muy alta la toma. A lo mejor si le bajamos un poquito la toma, corregimos esos espacios en blanco que se ven tan evidentes desde el enfrente. Vamos a bajar la cámara. Bueno, ya les dio el vídeo. ¿Quién viene por aquí? Voy a bajar, voy a ponerle un pequeño tensorcito de cobre, que va a ser invisible. Y ya está. ¿Vale? Y así nos quitamos de alambrados y de marcas en la historia. El anclado este, la conexión esta, el tensor, perdón, no sirve para todo. No sirve para todo. No sirve para todo. Aquí ya veis que hace falta algo. Hace falta algo. Como este árbol no brota de aquí, aunque brotar de aquí queda muy adentro, pues, eh, no tú no. Pero tendré que taparlo con una rama de por aquí o con esta de por aquí. No está muy alta. No lo sé. Aquí hay que tapar este hueco, ¿vale? O a lo mejor cogemos una rama de aquí y la cruzamos igualmente. Vamos a pensar, esto es el concepto como si tuviera una roca o algo así, que sabemos que no nos va a brotar, pues, necesitamos el... cubrir esos planos para que este árbol siga teniendo sentido y... Dios, definitivamente falta ahí un espacio ahí enorme. Y esta rama tampoco me gusta así, pero no la voy a cortar porque quiero que alargue. Lo bueno de hacer esto, que es una mierda, es que es un perenne. Entonces lo importante aquí es cubrir los planos. Vale. Ahí. Vale. Bueno, pues ahora sí. Voy a terminar este vídeo. Repito, pretendía ser breve. Hoy no tengo camiseta negra. Con la camiseta negra se ve mejor, pero a ver con la roja qué tal se da. Bueno, tampoco... ¡Ahhh! 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 Otro día. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo. ¡Ahhh! ¡Bulsive! ¡Ahhh! ¡Bловí a están para limpiar! ¡A probar un apurote! ¡A여 te llevo un apurote! ¡A bakın un apurote! ... ¡Baheréro! ¡Vamos a eternosanız! ¡A ver!